Muchas gracias, el honorable diputado Luis Enríquez tiene la palabra, vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias, honorable presidente Alfredo Pacheco, honorables diputados y diputadas. Nosotros siempre hemos sido críticos de la veracidad de los préstamos. Y en la comisión, porque debo decirle a mis colegas diputados, que lo que nosotros decimos aquí en el hemiciclo, nosotros somos responsables y vamos a la comisión, y vamos a la comisión y planteamos nuestro punto de vista. Y al ministro de Hacienda, en una oportunidad que nos visitó, el cual siempre está dispuesto a dar explicaciones, y a la comisión de Hacienda le decía que no entendía cómo es posible que nosotros estemos engañando a nosotros mismos y colocando títulos a los préstamos que no corresponden con el objeto en que se va a gastar. Este contrato de préstamo que dice que es contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un montón de 200 millones de dólares, para la ejecución del programa de apoyo a la movilidad, transporte terrestre y seguridad vial. Es un título que se le pone, pero es para apoyo presupuestario. Es para apoyo presupuestario. Y si no, que me desmientan. Invito a que me desmientan. Y cuando hablamos de apoyo presupuestario, es para sustentar el alto gasto corriente de nómina que paga este gobierno. Y cuando hablamos de soportar el presupuesto, estamos hablando que es para gastarlo en viáticos. Y cuando hablamos de soporte presupuestario, es para gastarlo en publicidad. Porque eso sí podemos decir este gobierno. Este es el gobierno de la propaganda y la publicidad. Porque en vez de invertir en medicamentos de alto costo para ir en auxilio, teleprecariedades que viven nuestros conciudadanos que sufren enfermedades catatróficas, invierten miles de millones de pesos en publicidad y propaganda. Hacen poco, pero promocionan mucho. Y poniendo un punto y aparte, y creo que de las inquietudes que despertamos hace un momento, cuando hablábamos de la tasa LIBOR, que nos decían de que la tasa, de que los préstamos que este gobierno ha estado llevando, están por debajo en comparación con el Producto Interno Bruto, que ellos han bajado el nivel de préstamo en comparación con el Producto Interno Bruto. ¿Usted dice que sí, Paulino? Él lo confirma, Paulino. Pues, perfecto. Al ministro de Hacienda le dije que no es así, que están engañando a los dominicanos y dominicanas. Yo soy hijo de Miguel Enríquez, un gallero. Y los que son galleros, saben que somos gente de palabra. Ahora, yo no miento. Yo digo las cosas duras, pero la verdad. Como este tema a mí me inquietó, en la maestría de Derecho Constitucional que hicimos muchos legisladores, gracias a la apertura del presidente Pacheco, yo decidí hacer mi tesis sobre control constitucional de la deuda pública. Y ahí empecé a indagar y presenté mi tesis sobre esa parte. Debo decirle que de manera astuta e inteligente, este gobierno y el ministro de Hacienda hacen la comparación de que han reducido la deuda en función del Producto Interno Bruto del año 2020, cuando el Producto Interno Bruto de nosotros estaba bajito. Claro, claro que iba a dar un nivel de préstamo por encima de lo que hay ahora. Pero si ustedes comparan el Producto Interno Bruto con los préstamos que tomábamos en los gobiernos del PNB, aquí está. En el 2017, yo lamento que la pantalla del presidente no esté arreglada, porque quería presentarse en la pantalla, para que ustedes vieran de qué se trata. Pero aquí está, se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. En el 2018, el PED tomó 32 millones de dólares de préstamo. Y había un Producto Interno Bruto de 85 mil millones de dólares. Usted lo compara y lo convierte en porcentaje. Ahí eran un 37.60% de préstamo que tomamos del Producto Interno Bruto. Y entonces, en el 2019, por igual, en el 2020, entra el COVID. Y es cuando el nivel de la deuda frente al Producto Interno Bruto, que fue bajito, porque el país estaba cerrado. Entonces, ese porcentaje aumentó a 40 puntos y pico. Por ciento. Entonces, ¿qué dice el Ministro de Hacienda? De que no, que han bajado, que han reducido la deuda. Claro, lo están comparando con el Producto Interno Bruto, con la época en la cual, o le es más favorable a este gobierno para compararse. Pero si se compara con el PLD, en cuanto a la ejecución de la deuda, fuimos y somos mejores administradores de la deuda pública que el gobierno del PRM. Y aquí están los datos. Y que me denientan. Y lo voy a servir a los grupos de WhatsApp. Nosotros, como Partido de la Elevación Dominicana, seguiremos oponiéndonos a esta visión económica de seguir tomando préstamos para ser gastados en gasto corriente, en nómina, en publicidad, por lo tanto, Presidente, honorables diputados y diputadas, después de haber presentado este cuadro de la evolución de la deuda, y haber pedido de que sincericemos el nombre y el concepto de los préstamos, nosotros vamos a abstenernos de votar para que este propósito económico no pase. Muchas gracias. Y debo presentarle a todos sus... Porque soy vocero, pero vamos a seguir contando los préstamos. El número 46. Y ahora no soy yo solo, ahora vamos a contar con la bancada completa. Porque como soy vocero, ahora lo va a contar el bloque. El préstamo número 46. Ahí sí de verdad que no han ganado en cantidad de préstamos. Buenas tardes. Ahora voy a dar el uso de la palabra al honorable diputado Dionisio Rodríguez Restituyo. Buquete directivo. Miren, nosotros que siempre hemos tenido una posibilidad